Perdón, eh, perdón. La cantaba y subía el tono de María Echín. ¿A poco? Y tocaba el piano maravilloso. ¿Está confirmado usted, Gloria? Sí. Y tocaba la guitarra. Ahí está bien una sorpresa. No sé si coincidas conmigo, Maritza, en qué lenguaje universal del ser humano es la música. Definitivamente, sí. Algo que caracterizaba a ella era su amor. No te equivocaste, profesor. ¿Verdad, eh? Sí, era su pasión, su amor. La manera en la que gozaba la música. Cuéntame, Lelita. Que en sus años mozos, cantaba por algo. Era un bozarrón que a menos no nos queda aquí. Que palabras malas. Debe ser un hecho, en verdad. Y bueno, le dio por traer artistas. Por ahí alguien de Rosarito podrá constatar que organizó una feria. Y puso a trabajar al pueblo entero. Pero bueno, de las canciones que ella amaba y disfrutaba, esta noche nos acompaña un gran músico, guitarrista, que nos va a interpretar dos piezas que caracterizaban a la señora. Ahora tú, tú dices. ¿Talento local? ¡No!